A los excarcelados se les está violentando el derecho al trabajo, dijo el procurador laboral y miembro de Defensores del Pueblo, José Antonio López. Bueno, mira, en lo general te podré decir que sí, hay una limitante por la falta de empleo. A pesar de que el gobierno dice que crearon 60.000 plazas, plazas de empleo, pero que es en el sector informal, porque no gozan de los beneficios de lo que es la seguridad social, el pago de horas extras, un contrato de trabajo establecido, sino que es subempleo. Ahora, en el caso de los excarcelados, te podré decir que prácticamente se les violenta el artículo 57, el derecho al trabajo, porque están constantemente siendo asediados o algunos llegaron e interpusieron denuncias de que llegan a sus casas y les están diciendo que trabajen para ellos como informantes. Esto, pues, es contrario a lo que la ley te establece en un derecho constitucional de que tienen estas personas de poder laborar libremente y ejercer su profesión en lo que tengan, pero por el mismo contexto de lo que se está viviendo, pues, no se está cumpliendo con esta garantía constitucional. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, estimó que para este año 2020 la tasa del desempleo abierto en Nicaragua estaría rondando unas 237.000 plazas debido a la inestabilidad política y la recesión económica que persiste en el país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.